www.feyyaz.com Buenos días a todos, licenciado Rubén Díos Uribe, diputado local de nuestro distrito con cabecera en Córdoba, Veracruz, distinguidas personas que lo acompañan. Me resulta muy grato darles la bienvenida a nombre de los pobladores de esta localidad de Rancho San Bartolo, en mi carácter de su agente municipal, ya que su presencia nos confirma el interés que tiene de apoyarnos, señor diputado, a todos los cafeticultores de esta región. Bueno, aprovechamos la oportunidad para pedirle que no nos deje solos, porque a nuestros campesinos del campo les hace falta mucho apoyo. Que nos brinden una mejor calidad de vida y principalmente lo felicitamos por ser la integrante de la recientemente nombrada comisión del café. Ya que todos somos productores de café, lo que nos da una esperanza de que va a intervenir para que se mejore el precio de nuestro producto y haya más apoyo para este cultivo. No queremos abrumarlo con nuestras peticiones, pero usted se dará cuenta de la realidad en la que vivimos los productores de café en esta región. Somos uno de los poblados alejados de las ciudades y un tanto marginados. Por eso le solicitamos que no sea la única y última vez que nos visite. Sea bienvenido de parte de toda la comunidad. Primero que nada, muy buenos días a ustedes, a todas. De verdad, les agradezco el gesto de este recibimiento conmigo y con mi equipo de trabajo. Y quiero decirles que cuenten conmigo como un aliado para sacar adelante el tema del café. Porque Córdoba y San Bartolo y todas las comunidades de la Sierra del Gallego detonen esa fuerza que tenía el café anteriormente. Yo hago el compromiso aquí al menos de bajar dos veces por mes a la Sierra del Gallego durante los tres años para estar cerca de ustedes, trabajando, vigilando el progreso en políticas desde el Congreso, con apoyos para el café y con toda la comisión del café para que Veracruz vuelva a tener la grandeza. Hoy desafortunadamente estamos en un bache, pero vamos a salir. Creo que tenemos un excelente presidente de la República que está comprometida con hacer la transformación de México. Un excelente gobernador, una persona que es altamente honesta, una persona muy honesta, honrada. Y creo que desde el Congreso también tenemos mayoría y tenemos todo porque ustedes saben trabajar el café, conocen el campo, conocen el campo, tienen esa sabiduría de sus antepasados, de cómo sembrar, cómo cosechar. ¿Para qué la querías? ¿Para qué agarresos? ¿De una vez? Gracias. 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 Gracias.